¿Qué tal? Bienvenidos a la presentación del libro Estructura Agraria y Poder Político en México del Dr. Roger Bartra, en el marco de la 31 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión contaremos con la presencia del propio autor, el Dr. Roger Bartra. Antes de presentarlo, pues me presento yo. Mi nombre es Luis de la Peña Martínez y soy el jefe del Departamento de Publicaciones de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que fue quien editó el libro, precisamente, junto con la editorial La Jaula Abierta, que coordinan Gerardo Villadelángel y el Dr. Bartra. Este libro forma parte de la colección Clásicos de Antropología e Historia. En realidad es una colección que inicia con este libro. y es un libro que recopila trabajos que el Dr. Bartra publicó entre los años 70 y 80 del siglo pasado acerca del tema que da título al libro Estructura Agraria y Poder Político en México. Estos artículos se habían recopilado en el año del 93 y publicado en inglés, esto quizá el doctor no lo aclarará, pero no se habían reeditado como tal, publicado como tal, en español y sobre todo en México. Entonces, pues esta fue una oportunidad de abrir nuestra colección de clásicos de antropología e historia con un libro como este que, bueno, del contenido ya nos hablará el mismo Dr. Bartra, pero que nos muestra un panorama de estudios que en aquellos años, estamos hablando de las décadas del 70 y del 80, ¿verdad? El doctor Bartra innovó en cuanto al tema de abordar los problemas agrarios en relación con la política de México, con la política del partido en el gobierno, desde una perspectiva que a grandes rasgos llamamos marxista, pero que obviamente no era un marxismo ortodoxo, sino que por el contrario, el doctor Bartra hizo una innovación en cuanto al tratamiento de estos problemas, lo que a su vez generó una serie de polémicas y debates, no sólo con los propios autores considerados marxistas o populistas, él ya nos dará detalles de este asunto, sino en general abre un campo para la antropología y la sociología en México que resultó pues muy productivo. Repito, estamos hablando desde los 70, 80, y que todavía la pregunta es acerca de qué pertinencia tienen estos estudios, estos trabajos y el doctor Bartra nos dará respuesta a esto. En la perspectiva actual que estamos viviendo, ya sea por el hecho de que ya no está en el poder el partido al cual el doctor Bartra se refiere en estos trabajos, o por el solo hecho de que el doctor Bartra ha desarrollado una serie de trabajos diferentes, digamos, ha abordado otras muchas problemáticas, y entonces nos parece que es más que interesante escuchar de voz del propio autor su percepción acerca de este libro, publicado, insisto, en la Escuela Nacional de Antropología, junto con la Editorial La Jaula Abierta. Antes de cederle la palabra al doctor Bartra, quisiera leer rápidamente un breve semblanza, currículum del doctor Bartra, quien estudió arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se tituló como etnólogo. Posteriormente se doctoró en Sociología en la Sorbona de París, es profesor emérito y doctor honoris causa en la UNAM, Premio Nacional de Ciencias y Artes, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y bueno, podría seguir diciendo otros más datos, pero no voy a andar, y pues mencionar solo algunos de sus libros más conocidos, como es La Jaula de la Melancolía, de 1987, El Mito del Salvaje, que en realidad reúne dos trabajos, El Salvaje en el Espejo y El Salvaje Artificial, de 1992 y 1997, El Duelo de los Ángeles, de 2004, Antropología del Cerebro, de 2014, y uno de los más recientes, Chamanes y Robots, de 2019. Bueno, creo que con esto hago una introducción y una semblanza del doctor Bartra, y le cedo la palabra para que escuchemos de su propia voz el significado, la trascendencia de estos trabajos, y sobre todo su pertinencia, decía yo, desde esta época, cómo leer un libro, hay que decirlo, que hay un prólogo que él escribió para esta edición, y ahí nos explica el porqué de la pertinencia de un libro como este. Doctor Bartra, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Quiero, ante todo, agradecer a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es mi alma mater, ahí donde estudié y donde me formé cuando era adolescente, cuando era joven. Quiero agradecer que haya publicado, vuelto a publicar, mis ensayos sobre la cuestión agraria. Los ensayos sobre la cuestión agraria, que ahora publica la ENA en este libro, son el fruto de muchos años de trabajo de investigación, pero de años pasados, de hace mucho tiempo. Las investigaciones que dieron lugar a los ensayos que se publican en este libro, las realicé en los años 60, a finales de los años 60, cuando yo estaba haciendo mi tesis para la Escuela de Antropología y trabajaba en la desembocadura del río Balsas, en la frontera entre los estados de Guerrero y Michoacán. Eso fue hacia 1966-67. Mis experiencias en la investigación sobre cuestiones agrarias continuaron después en Venezuela, en la región de Los Andes, que es donde me contrató la Universidad de Los Andes de Venezuela para realizar investigación. Durante dos años, en aquella época, en 67, en 68, realicé una investigación muy amplia sobre la estructura del agro andino venezolano. Después de un tiempo, hice mi doctorado en Europa, estuve un tiempo en Inglaterra, regresé a México y desde la UNAM, que es donde trabajo actualmente, realicé una tercera fase de investigaciones sobre la cuestión agraria. Eso fue en el Valle del Mesquital, hacia los años 1972-73. Así que estas investigaciones sobre la estructura agraria se enmarcan en el México de hace más o menos 50 años. Medio siglo ha pasado desde entonces. Los resultados de aquellas investigaciones se publicaron en diversos libros. Este libro recoge muchos de los ensayos que publiqué en aquella época y que acabaron publicándose a comienzos de los años 90 del siglo pasado en un libro en inglés. Tal como apareció ese libro en inglés, nunca apareció en español. Aunque recogía los ensayos que ya había publicado, actualicé la información, preparé todos los ensayos para publicarlos en Estados Unidos en inglés, en la Universidad de Yale. Los libros originalmente que se publicaron fueron Estructura Agraria, un libro que, si mal no recuerdo, se publicó en 1974. Otro que se llamaba, se tituló Campesinado y Poder Político, que se publicó más o menos en aquella época. Y otro que era un ensayo más bien político sobre las relaciones de la política y el campesinado que se publicó en 1977. Estos libros los rehice un poco y los publiqué en inglés. Esa edición en inglés es la que ahora se publica en español. Esta edición que preparó mi amigo Luis de la Peña, que dirige las publicaciones de la ENA, se basa en el manuscrito que preparé para la edición en inglés. Así que tal como sale ahora, no ha existido antes este libro. Para mí es un gran placer, un gran gusto presentarlo ahora en esta feria, como una aportación de un antropólogo, tal como funcionaba en la mente de un antropólogo en aquella época, un antropólogo interesado especialmente en la cuestión agraria, en los movimientos campesinos, en la lucha de clases en el campo. Debo reconocer, y eso es evidente en este libro, que en él encontrarán más a Marx y mucho menos a Malinowski. Las dimensiones culturales no están tan desarrolladas en este libro, salvo en las partes más políticas. Es en realidad una recuperación hecha hace 50 años de las tesis de la economía política clásica, sobre todo la marxista, pero también muy principalmente la de David Ricardo, para aplicarlas a la realidad rural mexicana. Eso hace medio siglo fue toda una innovación y generó no pocas polémicas. Hay que advertir, y eso es de gran importancia, que el México de hace 50 años, y que se refleja en este libro que estoy presentando, no es para nada ya el México de hoy. México ha cambiado enormemente, de una manera tremenda. Yo diría que esos 50 años han transformado profundamente el país. En aquella época, el país vivía sumido en un despotismo, en un autoritarismo tremendo. Vivíamos en un régimen autoritario, pero emanado del nacionalismo revolucionario y del proceso revolucionario de comienzos del siglo pasado. Eso le daba una gran legitimidad, pero al mismo tiempo generó un sistema tremendamente despótico que nos aplastaba a todos. En las zonas rurales, ese autoritarismo se manifestaba en las formas más clásicas del caciquismo. Por ejemplo, lo mismo que el caciquismo en las centrales obreras o en los sindicatos. México era, además, un país sumido en la corrupción. La corrupción que se ha denunciado en los últimos años, incluso decenios, no se puede comparar con la tremenda corrupción que imperaba en aquella época. Corrupción financiera, los políticos robaban descaradamente. Desde la época del sexenio de Miguel Alemán se había desatado la rapiña política de una manera tremenda. Se robaban no solamente dinero, robaban votos, todos robaban prestigios. El país vivía unas tensiones terribles. La represión política era muy grande. No se permitía prácticamente ninguna oposición, más que lo que se llamaba la oposición leal. Había una falta de libertad de expresión muy acentuada. Los precios políticos no eran cualesquiera los precios políticos. Nosotros luchábamos por su libertad. Eran precios políticos del prestigio y de la envergadura de David Alfaro Siqueiros, de Campa, el gran dirigente obrero de Vallejo. Bueno, ese era un país realmente muy atrasado. Era todavía un país muy rural. El campesinado formaba una parte importante de la masa de la población. Ese es el panorama al que yo, joven investigador que me iniciaba en el estudio de la estructura agraria, reflejé en mis investigaciones, en mis libros y en mis ensayos de aquella época. Todo eso se refleja en este libro. Este libro, por lo tanto, en cierta medida, es un libro de historia. Es un libro que refleja la situación histórica de hace 40, 50 años. Y no obstante, esa es la paradoja trágica, muchos de los temas que se discuten en este libro siguen siendo pertinentes hoy en día. Es cierto, México ya no es un país rural, ya no es un país campesino, pero sigue habiendo grandes problemas que heredamos de ese pasado autoritario, de esa época terrible en la que un partido único, que era en realidad un tentáculo del Estado, dominaba toda la vida política, donde no se podía hacer oposición sin peligro de perder la libertad. Yo mismo, en una ocasión, cuando era estudiante de la Escuela de Antropología, fui apresado simplemente porque estaba repartiendo un panfleto que criticaba al imperialismo norteamericano, como decíamos en aquella época, a raíz de la visita del presidente Kennedy a México. Y por ese motivo me pasé 10 días en la cárcel de manera completamente ilegal y fuera de las listas oficiales. Oficialmente nunca estuve preso. Bueno, ese México está reflejado en estos libros. Una de las cosas que me parecen más interesantes de la discusión, que tiene ya un cierto carácter arcaico, si se quiere, es una discusión muy tensa, muy fuerte que hubo sobre el carácter revolucionario del campesinado o su carácter no revolucionario e incluso pequeño burgués y atrasado. En aquella época nos confrontamos diferentes visiones del proceso campesino, del proceso agrario en México. Yo sostenía, y con el tiempo creo que tuve razón, que el mayor dinamismo, lo que estaba haciendo cambiar realmente al sistema era el desarrollo del capitalismo. El desarrollo del capitalismo era impetuoso en la agricultura, también desde luego en las ciudades, y uno de los efectos colaterales trágicos del desarrollo del capitalismo era lo que llamábamos el proceso de descampesinización. Cada vez había menos campesinos, el campesinado pobre se arruinaba, migraba, se iba a las ciudades, se iba a Estados Unidos, y cada vez había menos campesinos. El capitalismo avanzaba impetuosamente. Pero había otras visiones en aquella época, las visiones populistas de diferente signo político que sostenían que de una manera u otra el campesinado seguía teniendo un carácter revolucionario. Desde luego, el gobierno autoritario, que en buena medida debía su legitimidad al movimiento campesino y a las organizaciones campesinas y al caciquismo que controlaba a los campesinos, enfatizaba ese carácter revolucionario del campesinado. Claro, ese carácter revolucionario institucional que caracterizaba al gobierno despótico de aquella época. Pero había también posiciones populistas de izquierda, generalmente de inspiración maoísta, que hablaban del carácter revolucionario del campesinado, que el campesinado era el portador de un germen revolucionario que podía cambiar las estructuras sociales de nuestro país. La polémica entre los que llamaban descampesinistas, como era yo mismo, o campesinistas, fue muy fuerte y muy interesante. Yo, al preparar esta nueva edición del libro, he querido recordar a mis contrincantes, aquellos con quienes discutía en aquella época y que ya no se encuentran entre nosotros y que fueron mis amigos y mis maestros en algunos casos. Me refiero a Ricardo Pozas, el gran escritor y ensayista Ricardo Pozas, a Rodolfo Stabenhagen y a mi muy cercano amigo Arturo Barman. Yo no estaba de acuerdo con ellos, ellos estaban más bien de lo que yo definía como el lado populista, sea gubernamental o progubernamental, como en el caso de Stabenhagen y de Barman, o en el lado maoísta, o tirándole a maoísta, como el caso de Ricardo Pozas. Pero yo los respetaba mucho y los sigo respetando y los tengo en la memoria como inspiradores de mis estudios sobre la cuestión agraria en aquella época. Esta dimensión que es de la investigación de aquella época que exploraba el carácter posiblemente reaccionario o posiblemente inspirador del despotismo del campesinado, me parece que sigue teniendo una cierta vigencia. Todavía en el gobierno actual y en el escenario político actual hay rasgos, hay elementos, hay resabios de esas antiguas polémicas. Los que lean este libro podrán fácilmente reconocerlas en todo lo que está ocurriendo hoy en día. Esto les puede dar una idea de qué significa hoy este libro. Sí, un libro que ya parece un libro de historia y al mismo tiempo que explora las raíces políticas del autoritarismo mexicano. Y esas raíces siguen ahí, no han sido completamente erradicadas ni desenterradas. Se pueden reconocer todavía en los rasgos autoritarios que crecen en nuestro país por todos lados. Yo quiero pues animarlos a todos a volver sobre aquellos tiempos, volver al pasado para reconocer al presente de alguna manera. Este libro, yo creo, estoy convencido, nos llevará a esa reconstrucción de un país que acabó cambiando profundamente, cambiado principalmente por el desarrollo impetuoso del capitalismo, pero por un capitalismo lastrado por la corrupción, lastrado por el autoritarismo. Y ese es un problema que seguimos viviendo hoy en día. El capitalismo mexicano sigue siendo un capitalismo subdesarrollado, atrasado, un capitalismo que sufre de muchos problemas y parte de los problemas fueron explorados, discutidos. Yo creo que muy bien y con mucha pasión y mucha energía hace cerca o casi, hace alrededor de 50 años. Así que yo quiero invitarlos, pues, a explorar esta dimensión, a reconocer, a reconocerse y a reconocer tendencias de la antropología actual, de las ciencias sociales. Por último, quiero decir que en este libro crecieron los gérmenes de mi trabajo como investigador posterior. Lo que yo después escribí en un libro que se llama La caula de la melancolía está ya en germen en los estudios sobre la cuestión agraria que yo realizaba en aquella época. Así que yo, aunque ya desde mi perspectiva actual no reconozco, no estoy de acuerdo con muchas de mis interpretaciones de aquella época, reconozco todavía el valor que me llevó a que germinasen en esos estudios agrarios mis estudios, mis estudios posteriores sobre los temas de la identidad nacional que en buena parte crecían del medio rural, de la relación entre el poder autoritario y el poder rural. así que aunque yo hoy en día contemplo al marxismo como una más de las interesantes e inteligentes interpretaciones del capitalismo, ya no acepto la visión monista, exclusivamente monista de la cual yo participaba en aquella época. Yo renuncié a ese a ese dogmatismo marxista de la época. No he abandonado desde luego completamente el marxismo, pero le he agregado muchas cosas. Los que lean este libro podrán ver la distancia que separa mi obra actual de las primeras, de los primeros trabajos de investigación que publiqué para medio siglo. Me da mucho gusto encontrarme con todas y todos ustedes en esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia compartiendo ahora esta presentación del libro Estructura Agraria y Poder Político en México con el autor nuestro querido Roger Bartra y con el editor el compañero Luis de la Peña de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este libro Estructura Agraria y Poder Político en México reúne un conjunto de ensayos anteriormente escritos y publicados en los años 70 y 80 del siglo XX por su autor a propósito de la cuestión agraria y la relación del campesinado con el poder político en nuestro país y con su propio título señala dicho contenido. El mismo título nos remite a la obra clásica que conocimos los estudiantes de los años 70 Estructura Agraria y Clases Sociales en el Campo Mexicano que publicó la editorial ERA y que para nosotros era el referente de una de las dos grandes corrientes para la interpretación de la cuestión campesina en los años 70 la corriente que podríamos llamar de la proletarización o la descampesinización opuesta a la corriente a la que por cierto yo me adscribí en ese momento a la corriente campesinista sustentada por ahora Armando Bartra Luisa Paré Écar Bech y algunas otras colegas y estudiosos de la cuestión campesina la primera edición de este libro fue publicada en inglés en 1992 como ven ustedes años después de la producción de la mayor parte de estos ensayos pero hasta ahora hemos podido publicar o se ha podido publicar esta selección de textos en español gracias al esfuerzo de colaboración entre el departamento de publicaciones de la ENA que atinadamente encabeza Luis de la Peña y la editorial La Jaula Abierta que coordina Gerardo Villa del Ángel y siempre con el apoyo de Roger Bartra además el libro inaugura la colección clásicos de la antropología e historia que tiene como objeto publicar una serie de autores y obras que representan un aporte significativo a estas dos disciplinas que son precisamente la materia fundacional y programática del Instituto Nacional de Antropología e Historia pero también la posibilidad de publicar trabajos que permitan conocer a las nuevas generaciones algunas problemáticas que en la actualidad han sido poco difundidas o cuyos materiales son de difícil acceso de este modo la presentación de estos textos ahora en español y con un formato accesible para los estudiantes y estudiosos de la cuestión campesina en nuestro país nos remite a una etapa de debates y polémicas acerca de los temas relacionados con el campesinado y la cuestión agraria en los que Bartra yo diría los dos Bartra fueron pioneros en la forma de abordarlos desde una perspectiva marxista no ortodoxa lo cual generó una diversidad de artículos y publicaciones en el ámbito de la antropología y la sociología política de aquella época debate que es importante que revisemos claro está ahora con la posibilidad de que el tiempo nos muestre qué es lo que ha ocurrido en estos ya más de 40 años era una época de posturas radicales sostenidas y enarboladas tanto por la izquierda declarada como maoísta como por el nacionalismo revolucionario y también los comunistas más ortodoxos precisamente el estado sustentando el nacionalismo revolucionario se apoyaba en la idea de que las condiciones de miseria y pobreza del campesinado podrían ser revertidas para justificar sus formas de control político a través de lo que el autor denomina como estructuras de mediación entre ambas posiciones yo diría no sólo las del nacionalismo revolucionario y la postura crítica de Roger Bartra sino también de los campesinistas Roger Bartra intentaba dar cuenta de las características propias del campesinado mexicano a partir de los datos duros de la estadística basados en censos y otras investigaciones como las que él mismo realizó en el valle del Vezquital y que dio origen al cine documental dirigido por Paul Eduk con guión del propio Bartra titulado Etnocidio Notas sobre el Mezquital de 1976 Asimismo en sus textos Roger Bartra utilizó las herramientas conceptuales de la economía política la economía marxista clásica con categorías y teorías como las de acumulación primitiva del capital renta de la tierra plusvalía y otras más que ahora se usan bastante menos y que le costó a su autor tanto la crítica de sus adversarios como él mismo lo reconoce en su prólogo escrito para esta nueva edición del libro el llegar a tener posiciones proletaristas como hace rato referimos basadas en un mesianismo obrerista acerca del futuro del campesinado del cual no pudo escapar en sus primeros trabajos al respecto estábamos en presencia de esta discusión proletaristas campesinistas y en ambas posturas podría haber algún dejo de mesianismo por lo que hace al elogio de proletarios o campesinos con todo la lectura de este libro nos permite tener una distancia temporal y crítica para que de manera retrospectiva podamos comprender y preguntarnos sobre la pertinencia y o actualidad de estos trabajos cómo entender estos ensayos a partir de nuestra realidad actual en qué medida nuestra perspectiva reciente nos hace ver aquello que en esos tiempos resultaba complicado de explicar y agregaría también la pregunta de cómo abordar ahora los nuevos movimientos campesinos indígenas etnicistas a la luz de estas discusiones de hace más de cuatro décadas por otra parte uno más de los aportes de este libro se refiere al tema de lo que Bartra habría de llamar en otro libro las redes imaginarias del poder político esto es cómo es que se tejen esas formas de control político mediante el uso de imágenes y discursos que constituyen una identidad sociocultural como fue la de lo mexicano y en este caso la de lo indígena tema que ahora mismo se recoloca en la discusión sobre todo desde el alzamiento indígena del EZLN en Chiapas y la relación de lo indígena con el campesinado que fue la base de la ideología del llamado nacionalismo revolucionario priista y la del indigenismo antropológico formas que se sostuvieron durante muchos años y encauzaron el quehacer de este gran programa de estado que fue el indigenismo en México dichos temas serán abordados años después en 1987 relacionados con las redes imaginarias del poder por Ruge Barthra en su libro su célebre libro la jaula de la melancolía pero aquí en estos ensayos se pueden encontrar los primeros intentos de abordar esta perspectiva desde una desde una visión menos economicista y más antropológica quizá a las nuevas generaciones de lectores ciertas argumentaciones expuestas en estos ensayos les puedan resultar un tanto reiterativas pero habría que señalar que ellas formaban parte de un proceso y de un contexto no solo teórico y académico sino ante todo político el trabajo antropológico en nuestro país siempre ha estado ligado a una realidad socioeconómica y esos trabajos no son la excepción que requería de una participación activa para resolver los problemas más inmediatos de una población desfavorecida como era la de las amplias capas del campesinado algunas de las cuales fueron desapareciendo por la fuerza y dinámica del propio sistema capitalista pero otras muchas otros sectores y regiones se mantuvieron y se mantienen todavía en el esquema de las economías campesinas y eso exige a la luz del presente nuevas explicaciones y nuevos debates que tanto se dio ese fenómeno que Ruge Bartra llamó la descampesinización y después la desagrarización es una pregunta que tenemos que plantearnos ahora como es que a pesar de todo los campesinos siguen ahí los pueblos indígenas siguen ahí y los movimientos indígenas y campesinos presentan nuevos rostros y nuevos derroteros así pues este libro tiene un valor histórico para la variedad de asuntos tratados en relación con una etapa de la vida social y económica de nuestro país y por ser también un testimonio de un momento político y cultural que su autor vive de manera comprometida con las causas reivindicativas de una lucha por la ampliación de las demandas justas y democráticas de los sectores del campo frente a los gobiernos autoritarios y represivos además de corporativos de aquellos tiempos y si bien Bartra ha variado sus intereses tanto teóricos como políticos e ideológicos y ha abierto nuevos horizontes a la investigación antropológica como lo muestra su libro Antropología del Cerebro y otros ensayos más recientes se reconoce en estos textos a un autor riguroso crítico y honesto con su labor académica lo que le ha otorgado un gran reconocimiento no solo en nuestro país sino también en el extranjero felicito entonces a Roger Bartra autor de estos ensayos y también por supuesto a la ENA y la Jaula Abierta por la aparición de este libro referencial para entender las polémicas sobre el problema campesino en México en los años 70 estructura agraria y poder político en México enhorabuena pues muchas gracias por todo tengan ustedes buenas tardes y que les vaya muy bien Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México de la Puebla por la Puebla de la Puebla y de la Puebla